Mira que eres tú, triste inspiración Y la soledad que aumenta Mientras que por dentro una amistad El corazón se muere Y no entiende Que eres solo fantasía Que la vida no termine así Mira que eres tú Un dulce sin sabor Una fría vaga fila Que penetra que fulmina Y razón de ser mi vida Que está vacía Porque eres solamente Triste inspiración Que duerme Que duerme Triste inspiración Que eres tú 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 Inspiración Inspiración ¡Suscríbete al canal! ¡Explце! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!